Hay algo que tal vez se va a decirte Es algo que te hace muy muy bien Se siente tan real, está en tu mente Y dime si eres quien tú quieres ser Tómame la mano, ven aquí El resto lo hará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Si vuelas hay todo En mis sueños de colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones Ya no hay razas ni razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones De ser mejor Saber y decidir que hoy es posible Hoy es posible Y en cada pensamiento vuelvo a ser Uh, vuelvo a ser Poder imaginar que somos miles Que somos miles Y el sueño que comienza a crecer Tómame la mano, ven aquí El resto lo hará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Si vuelas todo En mis sueños de colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones Oh, ya no hay razas ni razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones De ser Vamos a poder cantar Y unir las voces Vamos a poder lograr Quitarnos los dolores Y ahora respirar profundo Porque vamos juntos A cambiar el mundo Oh, ya no hay nada que no Hay mis sueños de colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones Oh, ya no hay razas ni razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones De ser Hay mis sueños de colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones Oh, ya no hay razas ni razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones De ser Es el mejor Solo amor, amor, amor No hay razas ni apenas De ser De ser De ser ¡Oh, ya no hay nada que no Que no hay razas ni peores Soy unir las voces Solo amor, amor, amor Soy unir las voces Que no hay razas ni peores Solo amor, amor, amor ¡Gracias!